Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Expresidente del Club Reforma, ¿hace cuánto? Ya hace 30 años. 30 años. Entonces, y ahora están cumpliendo 25 años del torneo más importante del tenis de México, que es un torneo de veteranos en M700. ¿Cuál es tu razonamiento sobre que el Reforma esté en el centro del mundo? Bueno, el Club Reforma ya cumple 130 años. Este, ahora, fue el primer club de tenis de México. Entonces, es como que un lugar natural para tener un torneo como el de veteranos que estamos teniendo ahora. Fundado en 1894. ¿Tú eras presidente cuando fue el centenario? Así es. Ah, pues ese centenario, mira, no sabe por qué hace las cosas. ¿Qué plan? Vino Pancho González, Fred Perry, Ken Roswell, Roy Emerson. Que Roy Emerson, la última vez que lo entrevisté fue en Newcom, allá en Texas. Y bueno, Emerson ganó 11 títulos de Grand Slam. Fred Perry ganó Wimbledon, en su época ganó el O's Open. Y no ganó Roy y Australia. Estamos hablando. Y Pancho González, originario de Chihuahua, la familia, pues llegó a ser el mejor tenisista del mundo de los 50. Y tú presidiste eso. Pues sí, yo fui el presidente del 94, del 97, exactamente. Fíjate que padre poder entrevistar parte de la historia. ¿Tú vas a seguir viniendo estos días? Este sí, aquí estaré, claro. ¿Te comprometes a que sigamos hablando de la parte de la historia de reforma que solo tú conoces? Con mucho gusto, con mucho gusto. Yola Tangit es una de las personas más inteligentes de México. Cuando yo trabajaba en el diario El Financiero, yo lo entrevistaba a él, incluso en Respuesta Deportiva, ya la habíamos fundado. Y él tenía una visión muy fina en cuanto a la volatilidad y la geopolítica financiera, cómo México podía ir para arriba, para abajo, dependiendo del comportamiento mundial. Entonces, él no es cualquiera. Él entiende una palabra que se llama geopolítica financiera. Pero estamos hablando de un personaje muy elevado. Sí, muchísimas gracias. Un placer, un placer verte de nuevo. Un placer, Jonathan. De veras que me da gusto verte en buen estado. Me da gusto verte muy lúcido. Y esa lucidez va a ser clave para el país. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias.